Música Si quieres sentir de mi el dulce juego de un beso Si quieres sentir de mi el dulce juego de un beso Y yo te quiero por eso porque de ti lo sentí Y yo te quiero por eso porque de ti lo sentí Por eso quiero que tu beso me den greso Que yo por eso muero si tu a mi me das un beso Por eso quiero que tu beso me den greso Que yo por eso muero si tu a mi me das un beso Por eso quiero que tu beso me den greso Que yo por eso muero si tu a mi me das un beso Música Cuando un beso tú me das, siento calor en el cuerpo Cuando un beso tú me das, siento calor en el cuerpo Hasta me cae una fialdad, hay por todos los huesos Por eso quiero que tus besos me den eso, que yo por eso muero si con él me das un beso Por eso quiero que tus besos me den eso, que yo por eso muero si tú a mí me das un beso Gracias por ver el video